La magia inundó mi cuerpo, la brisa vino envolviendo Mi guitarra quiere sonar, las flores que vi en tu huerto La brisa paró mi tiempo y el alma quiso volar Y fue la mano de aquel gitano soñando en Guadalquivir, Sevilla Oh Sevilla, fuiste a quedarte dentro de mi corazón Sevilla, oh Sevilla, fuiste a quedarte dentro de mi corazón Poeta bajo tu cielo y besos de mi corazón De caramelo y luna sin terminar El duende en rinconcito, ay la noche en que huele a vino La pena no volverá Y es que así brilla tú mi Sevilla, tú eres de otro color Sevilla, oh Sevilla, fuiste a quedarte dentro de mi corazón Sevilla, oh Sevilla, oh Sevilla, fuiste a quedarte dentro de mi corazón Fuiste a quedarte dentro de mi corazón Fuiste a quedarte dentro de mi corazón ¡Gracias! ¡Gracias!